Cambió la forma de bailar tango. Fue pionero en el estilo escenario. Mostró su arte por todo el planeta. Protagonizó el mayor éxito del tango en Broadway. Filmó con grandes directores. Participó en infinidad de documentales. Por su prestigio y su fama lo eligen los mejores. Es un mito vivo del tango y su talento está intacto. Señoras y señores, con ustedes, Juan Carlos Copes. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.